hola hola bienvenidos a seven days to die raveners mod y aquí estamos de buena mañana matando al perrito que me mato bueno aquel ya lo había matado pero ahora va y me viene este me viene otro lo ha traído hasta aquí no es capaz de darle en la cabeza hombre que mantente a ver tú sal de en medio sal de un medio al helado déjame pegarle al perrito ahí 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 qué movimiento más así tiene pues aunque sea en el culo donde no tenga armadura quita quita ahí porras quieto 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 no te menes tanto no te menes tanto pequeñín porras jajajaja madre mía el tío madre mía el tío porras también había un oso pero creo que se ha ido no lo estoy escuchando ya pero éste creo que hay más perros no sé ah si hay más perros sí madre que pa que le dio a éste como si se me suba encima el perro mejor va a ir ahora que está quietecito vamos a aprovechar este está esperando que el otro se le suba encima para subirme por las escaleras es un perro traidor tramposo morirse no tiene pensado al menos no se menea tanto no pero cuánta vida tiene el bicho éste la madre bueno en algún momento se morirá digo yo pero se me va a romper la casa antes uy jodido no se muere tú largo de ahí que no me dejas darle en la cabezota jajaja madre mía madre mía que eso por fin ya puedo bajar no que hay otro a ver bajo un poquito y lo doy no un poquito más no la escalera no hombre que me la rompes vale dame mis flechas todas madre mía la de flechas a ver y la de todo la de flechas y la de todo estaba preparada para irme a minar vale sube que no quiero disgustos vente para acá tú también vente vente guapo aquí ya os pelo a los dos pobrecito como llora eso es que ya le había pegado antes igual peleó con el oso porque si no esto no se muere tan pronto vale carne 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 gratis y ahora viene el oso y tras jajajaja me mata jolín a ver por la cabeza no sigue haciendo el mismo ruido vale pues anda espera que ya me subo esto vale eso es para empezar a arreglar nuestra casita esta no la otra jajajaja a ver esto lo pongo aquí esto aquí no aquí sí vale con esto estoy no guardo las flechas estas vale porque si gasto de las buenas adiós y eso ya puedo hacerlas pero aún no puedo hacer tanto hierro bueno tengo carne perfecto ahora el plan era primero poner las velas por ahí esto no es de ahí que es lo que tenía ahí ya no lo sé vamos a poner esta comida ya no sé que es lo que tenía ahí ponemos esto aquí vale primero quiero poner velas por ahí para ver si veo un poco más de noche porque no veo nada de nada vale así que voy a poner una aquí otra aquí otra aquí aquí como no veo con eso los voy a poner aquí a ver ponla vale pues aquí me queda una ahí bueno a ver si así de noche veo un poquito más pero aquí solo puse tres y aquí cuatro no 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 a ver otra más aquí y otra por aquí que la pongas que la pongas que la pongas ahí no puede claro por el tubo ese vale debería arreglar la escalera clavos bueno tengo otra escalera aunque mejor la arreglo mejor la arreglo calla que digo no no hace falta y después me matan por culpa de algo a ver escalera arreglate eh me vine sin madera ya lo que se me terminó vale es lo que se me terminó aquí está mira o se colocó ahí no es que se me terminara es que se me colocó ahí a ver ahora sí ¿está? vale guarda los clavos y vámonos ahora vamos a por agua que era donde ah quería probar el pozo vamos a probar el pozo mapa agua pozo no está tan lejos está hacia allá ya lo conocemos vale espero que no haya sido una jauria y encontrármelos ahora vamos a probar el pozo mira este lo voy a cortar porque está aquí en el aire y me está poniendo de los nervios no ha crecido bien solo tiene 350 de vida este debería tener 1200 350 de vida solo aquí hay algo que está mal así me las llevo que me las quiero comer pero de momento las dejo aquí toda la porra que ya estoy bastante cargadita todos tienen esa tan poquita vida que mal bueno pues habrá que coger de esos no pasa nada vamos al pozo yo en las 6 de la mañana quien hizo ese poquete yo no fui yo no fui o si si puede que ser que si para coger clay puede que si puede eh tú también te vienes conmigo amigo 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 te vienes conmigo bebe come vamos a comer este ya si si fuera vale pozo a ver que aguita me das verde igual como la piscina pues no bueno lo tengo más cerca de casa eso si me vale está más cerquita de casa me vale vamos a ir pillando árboles tiene muy poca vida los árboles en este mod ahora que los veo no he visto ninguno de 1200 se va a ponerlo de las semillas para que pilles tus buenas semillitas rápido ya acabas con los arbolitos en un tris voy a dejar esto deforestado cuando ya no necesite comer semillas ya plantaré después las planto ahí bien colocadito todo pues llego a verle la vida antes a este y ya no me molesta en coger de los otros eh no este tiene 700 ya bueno ahora ya está este tiene 700 y la pinta es la misma no me fío la pinta es la misma también son 700 pues no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no crecerán bien porque están un poco en el aire no le llegan bien las raíces al suelo tiene muy malas raíces ese árbol y por eso no le llega ¿no? este me lo llevo también con tal voy a ir ahora a casa a poner el agua haciéndose vale pues vale pues vámonos a casita esto lo tiro vale no te esfuerces mujer si acabas de comer y beber que queja tienes a ver que queja tienes no hay no es aquí ahí eso ahí eso la abeja también aquí vale algo más los árboles arbolitos ya metí toda la madera aquí ¿no? no sé pero estoy sin madera bien ahora el siguiente plan ah sí claro pon la cosa el siguiente plan es poner el agua ¿vale? ese era el plan no no espera ah que no tengo carbón tengo un poquito solo por eso iba a picar más vale ahí ahí 28 las demás aquí estos los voy a poner abajo también son de cerveza y dame la de cerveza dos lo lleno y me piro papiro tenía que conseguir granos de café pues sí que sí granos de café dice a ver esto lo voy a poner no sé dónde me lo rompan lo van a romper igual supongo supongo que me lo romperán igual si quieren pueden pasar por encima a menos que le den un golpe no me lo rompen probamos oye pero llénalo esto porque no se llena algo no está bien algo no está bien tú bueno pues este no quiere igual no puedes tener tantos igual hay un límite o algo yo que sé pues nada ese no quiere vale para ahí aquí esto y el pico pico lo voy a usar más esto voy a poner ahí esto cuánto era seis minutos y tengo seis perfecto para quedar uno sin hacerse pero ese se hace rápido bien piedras para conseguir carbón y después hay que lutear piedras para carbón tendría que haber piedras por aquí no vamos hacia aquel lado y a ver si así vemos carbón yo que sé porque no había cogido estos arbolitos ah sí por ese perro ya recuerdo ya por el perrito lindo perrito lindo perrito oh aquí estaban y ese encima no me dio nada vale quiero marcarlo vale ¿dónde? ah por ahí no pasa nada ¿dónde estoy? así rapidito bueno bueno pues a minar mira dos puntitas no me vienen no me vienen siguiendo increíble necesito ácido para las ruedas para poder tener bicicleta llave inglesa y granos de café vamos a volver a donde estábamos luteando y seguimos allí pueden salir ahí igual que en cualquier otro lado o sea no o incluso mejor que hay varias tiendas diferentes así que yo me escondo aquí detrás del árbol vamos 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 más 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 estas me voy a llevar más he gastado casi todas las que tengo ¿dónde hay más piedra? aquí papaparapapam papaparapam y hay un arbolito pequeño y aquí detrás otro para la nena o para la saca come bebe bien bueno voy a seguir recogiendo cositas si pasa algo os lo muestro vale me he encontrado una prefapa aquí que quiero echarle un vistazo porque me parece que tiene arena voy a dejar esto aquí arriba ahora le pongo cositas pero antes voy a cargarme aquí a Marlene rápido se han muerto lo sé la mato con lo otro a ver dejo esto 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 bueno si ya no me cabe nada más pero al menos para hacer unas cositas ¿no? vale esto está a punto de romperse fuera lo pongo aquí esto allí esto aquí vamos a echar un ojo a eso no a la parte de la casa sino a esta parte de aquí a ver aparecen los zombies ahora de repente aquí delante de mí vale vale a ver mira que chula allá arriba que prefapa más chula me gusta para casa creo que voy a cambiar mi casa y me voy a quedar con esta que cosa más chula vale en la otra no hice nada así que no me da ni pérdita ninguna que chulo vale esto era pescado así que me lo puedo comer bien vamos a poner esto allí abajo y dejar más cosas que es otro contenedor venga deja esto 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 eso y eso por ejemplo tú aquí vamos chicos la voy a mirar la voy a ver desde arriba no la puedo ver desde arriba por culpa de este árbol adiós árbol me gusta es una preciosidad ¿dónde está? espera que va a ser de este sí va a ser de este sí así ahora ya vemos mejor ¿a que sí? vale otro contenedor nos viene bien y si tiene comida nos viene mejor sí vente 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 para acá aquí te espero ven ven bonito que te espero aquí te espero te espero como me gusta esto fuera esto fuera esto fuera y esto fuera tú a tu sitio vamos a guardar cosicas ¿esto estaba llena? sí pues ahora está esta esto la gasolina esto en principio me lo llevo los huevos también se quedan voy comiendo esto voy bebiendo suelta el tarro perfecto perfecto amigo tres levanta cuatro ah tenía que haber dado ese con la maza caray intacto vale dios me encanta esta casa me encanta esta casa chicos es que es muy chula la quiero para mí espérate no no jo pues dame los huevos que igual me los como bueno vamos a ver que más hay por aquí que más bichitos hay espero que no haya perros voy a cargarme esto serpiente serpiente y ahí viene otro vale ah hay un pájaro uff venga ven ven por los pelos se acabó porras vale una y ahora con este bien me falta la serpiente oh que me ha dado cachete seguro que estás muerto no me fío eh tengo que ir poniendo puntos vamos a por este tendría que hacerme una mesita y pillar bolsas de basura esta va a ser mi casa wow que chula va a quedar cuando la reforme a ver serpiente ¿dónde estás? aquí está aquí está a ver ¿te decides a venir o no? vale dame 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 esto no esto no cachillo esto no bien si el hueso realmente debería quedármelo bon fragmentos de hueso vale vamos a pillar fibra para hacer una mesita ocho era sin mal no recuerdo si el edificio redondito estaba muy chulo pero es que no se puede comparar con esto es una pasada tíos tengo el castillo ya hecho me lo quedo me lo quedo me lo quedo y está más alejado que no está en medio de la ciudad menos lag y puedo hacer la defensa en la esplanada a ver puedo dejar algo aquí mientras me voy para allá es que no veía con la cosa delante solo una cosa bueno como la fibra ya puedo tirarla los sticks también me llevo la mesita y estas bolsas una dos necesito otra que pasada mi casita mi casita nueva esto todo lo hago con muro vamos la arena me la quedo la mesita ahí a ver bolsa de basura que cosa más chula ya está hazme hazme vale perfecto aquí ya ahí tú 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 y tú también no espera este este que está más gastado dios que pasada voy a comer comer ya es un hueco menos vale pica no es madera fuera vale bien hay alguien aquí qué pasada vale los clavos y eso están allá debería traérmelas vale los pongo aquí tenemos casa menudo agujero o sea que taparlo qué más está ahí venga adentro no espera hierro tengo aquí vale plomo no ya está qué más esto y ya los picos esto es de aquí bueno vamos a ver qué hay aquí ya me imaginaba me imaginaba que habría no me rompas mi casa tú no me rompas mi casa oh que me viene otro por fuera ey 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 no me rompáis mi casa por dónde está la tía aquí que estoy aquí no me la rompas se murió no ahora sí agua bien el agua me viene muy bien ahí está eh no sé lo que es un cajero automático ey 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 de dónde estás tú ey 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 ah está ahí el ey ey vale vale y aquí hay más vale ah que la entrada es por aquí vale tengo un camión tengo tres casitas y tengo un castillo tengo un castillo esta prefam mola un huevo mola un puñado qué suerte tú encontrarla antes de que me de que me hubiese mudado antes de empezar a arreglar la otra me hubiese dado algo vale vale voy a coger más bolsas para poner allí no tienen que despertarse todos esos bien vamos por acá recetas hazla venga bien ahí perfecto que está allí de atontado pero tardará en venir vamos a ver si hay alguno por aquí este árbol también me lo voy a cargar me estorba me encanta mi casa me encanta mi nueva casa la mudanza va a ser un poco terrible pero me encanta y tengo un pozo al lado genial no sé si la casa tiene agua pero tiene un pozo al lado es perfecta a ver despertad a vosotros venga levantaros levantaros oh qué bonito eh hay sitio estupendo para la defensa o por allá me encanta mi casa nueva me encanta mi casa nueva a ver dale con el otro que este se tiene que morir ya perfecto sí a ver hay más habrá muchos más claro porque a ver bueno los nidos ya los pillaré el caso es que eso el loot ya lo pillaré vamos a matar tíos hola 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 si que puedo pasar vente carola y el pajarraco también tengo un cerdito vamos todos pájaro primero vale pajarrito pajarritos están qué feliz estoy con mi casita con mi casita estoy muy feliz con mi casita mi casita oh ya se murieron quién está petando por ahí ahí viene el otro tonto lava tonto lava otra serpiente más comida guay dónde está aún no la he visto aquí viene la serpiente no la escucho ya sabía yo no la escuchaba es porque ya venía bien serpiente si que la quito que desaparece y me quedo sin carne dónde está dónde está dónde está cuchillo pero lo demás puede esperarse venga oh que es una pasada tíos mira que chulada todo es una pasada me encanta me encanta bueno voy a dejar ir dejando hasta eso y esto vale toca esta parte de abajo y después lo de arriba vamos a ver si en esta casita hay más gente o ya está aún hay ahí por ahí un ahí ahí estoy viendo en serio está aquí detrás o no vale están en estas no el último golpe yo que si no no porras me van a matar porque no querer perder la puerta ¿qué es eso que escuché es otro pájaro pájaro me pareció escuchar un pájaro me gusta me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho que tengo que ah todo esto de adrenalina vale a ver que es lo que escuchaba yo por aquí hay aquí detrás os escucho ahí detrás aquí no hay nadie vale y aquí tampoco bien tú ven acá te hiciste daño te hiciste daño que caíste de ahí arriba salta te mata estamos acorralados ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero ¿por qué no pegaba el bate? no tendría estamina supongo pero para saltar bien que tuviste pero ¿por qué no se muere? que me va a matar tío muérete tío asqueroso le voy a dar con el bate hombre estaba esperando que le diera con el bate el tío pesado bueno creo que por aquí abajo voy a echar un vistazo voy a vaciar cosas a beber mañana mudanza hoy no creo que dé tiempo pero mañana mudanza vale me bebo esto lo peor es la comida para ya si ninguna tiene hay que fastidiarse tiene mina si tú gasta el bate qué chula qué chulo es tú es una preciosidad por ahí sigue no vale otra serpiente ahora la serpiente ya no está y ahora la niña me rompiste la seta la seta era mía ya ya era mía tía ahí viene la otra ah viene por aquí pues entonces vale bien bueno me queda otra seta ahí hay más por aquí esta si la voy a abrir así que hay otra serpiente mejor más comida espera 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 gracias por esperar ¿quién es ahora? ¿a quién escuché? bueno, aquí abajo está y es una preciosidad quede claro mira lo que hay aquí esta prefab mola mucho mola mucho, mucho, mucho ahora vamos arriba ahora vamos arriba a ver como es eh, come le voy a comer los tres esto no lo quiero porque arriba puede ser de de ensueño lo que puede haber ahí vamos allá, vamos a verlo uuuh, 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 que moda espérate, 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 hazme otro fábrica fábrica gracias vale vamos a uno enterito que a ver vamos a despertar a todos Lelo que me vas a despertar a todos no hagas ruito puedes correr pero no hagas ruito dame la flecha que es de hierro por favor me maté de uno no que va que va que va que va ya están los dos venga vámonos entonces dame vuelveme la flecha gracias ala bien mira que terracita más chula tengo tío es una pasada mola mucho uy ahí no se lo que habrá ahora volvemos y abajo hay otra terracita pero no veo zombies no que no me pillen desprevenida tendría que haber cortado ese árbol si ya te digo tendría que haberlo cortado vale tres tres ya vamos a ser muchos aquí no me rompas la escalera que me gusta tú ya me va a romper la escalera ahí vienen los dos menos mal seguro que ya me he roto la escalera a ver ven por aquí tonto escucho a uno escucho a otro ¿dónde está? por allí vale se ha muerto con el daño que han recibido yo creo que ya bien dos más para el bate volvemos a subir tengo que cortar aquel árbol si no no veo me rompieron la escalera vale aún vive aún está viva vale estáis venga subiendo subiendo no vale arboleto este es este el que molesta vale lo cortamos aquí tengo de todo tengo que tengo que tengo de todo que tengo de todo vale pero de todo de todo nos vamos para ahí a ver como como subo como 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 por aquí vale uuuh otra interior no no pilla pilla vale tengo que curarme y beber que esto se está poniendo y aún faltarán tropecientos mil más mira dónde hay una de comida espérate esto es muy bueno y no es falsa podría ser pintada pero no no es pintada genial tengo comida esto fuera bien bien de bebida me queda menos vale estará la otra la otra escalera perfecto 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 aquí no sé lo que hay ni cómo se entra pero como ellos también tendrán que salir vamos a ver ahora a ver cómo es mi casita que no sea un simple adorno 20 vale ya me viene este este corre más ojo 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 con este ahora está mi nada que me mata 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 está mina Estamina, estamina, estamina Frénate Y muérete No Pues con este te vas a morir No quiere, no quiere Me ha esquivado, cabrón Me ha esquivado Qué manera de agacharse Vamos a por el otro A ver dónde se quedó A ver, wow, dónde te has quedado Wow, dónde te has quedado Wow Por aquí, creo Evidentemente aún hay más Por aquí no, por ahí no Por aquí no No Aquí hay otro, vale Tú Salta Queda atascada Me queda atascada Vale Bien Ahora Aquí tengo un Joder, tengo más Ah Madre mía Qué estrés Qué estrés Pero va a valer la pena Vale, queda la parte de arriba solo Y poner un bloque de reclamo Para mí Para mí Lo digo Para mí Para siempre Bloqueada A ver Ven Ven tú primero Vente Tengo esto cargado No Porque soy así Y no lo tengo cargado Aún no bajaron Perfecto A por otro Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no Tengo muy poca vida para ese Sí, sí Me va a matar la que no es Miércoles Para que me fíe de la pistola Tiene que morirse No se muere No importa Tenemos casa Me llevo el bloque de reclamo ya Qué remedio Aparecer en mi cama Las tres y media Igual aún me mudo hoy Recarga Recarga No quería recargaste, ¿no? Ya Mientras me moría Recargaste, ¿no? Por eso me morí Te ha cargado A ver Eh Estas niñas De las plumas Tenemos nueva casa Sí, sí, sí Tenemos nueva casa Sí, 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 sí Sí, sí Que sí, que sí, que sí Que tenemos nueva casa Vale, me han matado Pero tenemos nueva casa ¿Qué haces? ¿Por qué agarraste? ¿Qué es lo que agarré? No sé lo que agarré Mi nueva casa Y es una chulada, tío Me encanta Me encanta Va a costar una muerte Pero me encanta Ahí ¿Qué había aquí otra vez? La madera La madera La madera La puse hoy o aquí Aquí La puse aquí Vente ¿Qué tiene esto? ¿Hierro? Casi nada Hazme clavos Y la clay Tendré que sacarla toda Va, paso Ya le pondré más clay Vamos a ver ¿Qué tengo que llevarme? Bolsas De las que tenía hechas A ver ¿Solo tres? Bueno En la casa habrá bastantes De todo Habrá bastante de todo Vámonos otra vez El bloque de reclamo Tengo por aquí Un bloque de reclamo ¿Dónde? 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 Que lo iba a poner en la otra Pero ya la pongo en esta Aquí está ¡Me lo llevo y lo pongo! Y todo pa' mí Todo pa' mí Vale ¿Y ahora dónde está? Eh ¿Aquí? ¿Es esto? Ya no estoy segura No, no puede estar Tampoco Tampoco No, es este Ahí sí Eso sí Allí estaba muy poco visible Allí Vamos Vamos Tengo que terminar de limpiarlo Y ponerle el bloque Porque ya es mío Con eso ya es mío Para siempre Y mañana me mudo Corre, 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 corre Ya lo veremos Venga, corre niña Qué bien Ya tienes hambre ¿Tienes algo para comer? Sí, mira Come Come, niña Come Buah Qué castillote Mira eso Mira eso Mira, mira, mira Mira eso Mira eso Mira eso Esto Esta es la foto Esta es la foto Chicos Esta es mi casa Aquí la veis Mi casa Mi casita Mi casita Vamos Pude coger de beber Qué tonta soy Mejor así Esto todo Es mi casa Sí Me sobran estas casas Pero ya se encargarán De derribarlas Los zombies Yo Por aquí Escabo Esto Hago un muro Como en la otra Todo alrededor Va a ser mucho excavar Para este mod Pero Guay Pero guay Guay, guay A ver Quién queda ahí arriba Contro el tonto Que me mató Ese queda Ya está recargado Y tengo sed Así no puedo Soy muy lista Y no me traje Agua y comida De allí Pues voy a tener que buscar Agua y comida Por aquí Dónde estaba el bar De antes Eh, sí Por allí Espérate El bar No me digas eso Ahora no Y con el bate Y no creo que eso cuente A ver ¿Solo sois tres? Si solo sois tres Vale Cáete ya Pero tú no estabas muerto Pero ¿Cuántos quedan? Ah, vale Es una horda Es una horda Vienen más Si los pájaros Son de la horda Mira Ahí van más Vale Es una horda Un poco desperdigada Y estos han venido Con ella Ratas asquerosas Vienen a fastidiarme Para que yo no tenga Mi casita Viene muy desperdigada La puñetera A ver si me da tiempo De ir a buscar De beber Vamos Vamos ¿Dónde me estás rompiendo? Chalao Chalao ¿Dónde me estás rompiendo tú? Ay, que le duele la pata Ay, la patita La patita Vale Muerte Tres A día Doce Me tengo que acabar Con esos Vale Esto no Esto no tiene comida No tiene comidita Tengo una estufita Fregadero ¿Ya era inglesa? No No podía ser Bueno Aquí habrá otro Pero tampoco habrá Pero sí que hay Para medicinas Y todo eso Oh Para poder hacer El pescado Guay Buena receta Vamos a dejar Cosas allá Necesito comida Me falta comida A ver Me como los huevos A ver ¿Quién vienes ahora? Tú Tú vienes ahora ¿Qué? ¿Otro pájaro? Ya sé que estoy sin resistencia Ya lo sé Esto ¿En serio? No Nadie lleva Como la otra vez Una Una lata de hisantes En la En la maleta No Y aquí Tampoco Madre mía Vale Sí Ahora sí Esto sí es la horda Vale Vale Sí Venid acá No pues hoy no termino con eso ¿No? Hoy no termino ¿No? Ya lo sabemos Bonita horda Teníais que venir ahora Que no tengo esta mina No Me van a matar otra vez No tengo esta mina Tú Déjame comer No te cansas de correr No te cansas de correr Tío Tiene que ser así Tiene que ser así A los poquitos Tiene que ser así A los poquitos Puf Madre mía Que me dejen comer Los huevos Donde los puse Vale Vale Bebida Tengo Aún necesito Los huevos Aquí Huevos y miel Tengo El que faltaba Y aún no he comido Que aún no he comido Desgraciado Tengo hambrita Tú no tienes hambre Mejor te invito a comer Y no peleamos ¿Vale? Seguro que también tienes hambre Por eso me persigue Él también quiere comer Te invito a comer Si yo no soy el menú Vale Si yo no soy el menú Te invito Madre mía A ver Ahora Mezcle cosas ya Vale Vale Esto ya está del todo roto Fuera Vale Vamos a por él No Que va Un anda otro por ahí A ver A ver ¿Dónde estáis? ¿En serio? Tengo que poner El bloque de reclamo Pero ya No pueden volver A estar todos No, no No, no, no Por eso vinieron Los pájaros Porque vuelven A estar todos aquí Pongo un bloque De reclamo donde sea Y ya Y ya Y ya lo Moveré ¿Eh? Oh Vuelven a estar todos Tú no Puede ser No, no, no Voy a poner El bloque de reclamo Aquí no vuelve a estar Nadie Ni Dios ¿Eh? Esto es mío Lo digo yo Voy a ponerlo Aquí mismo No puedo Ponerlo aquí A ver Ahí Ahí Mío Lo he reclamado Aquí que no vuelve A ponerse nadie Que me entere yo Vale Vamos a matar Ahora a estos Que me habrán Perseguido Para el otro lado A ver Tú Tendremos Que limpiarlo Mañana Tengo que hacerme Otro bate Digo Otro palo Hazme otro palo Guapo ¿Escucho a alguien por ahí? No sé No es justo Que estén todos otra vez No Bueno Al morirme Igual Fue por morirme Igual fue por morirme ¿El de ahí qué? ¿El de ahí qué? Que antes había gente No todos Todos parece que no están Los cerditos Siguen ahí Por aquí no No están más Voy a mirar aquí dentro No lo entiendo Aparecieron unos y otros No Igual es por tiempo Yo que sé Pero es igual Ahora ya está reclamado Ahora no tendrían Ahora no tendrían que aparecer Vale Subimos Voy abajo primero A ver si están abajo Vale Aquí tampoco Solo los de allí fuera Ah comida Che 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 Ah pero ahora no tengo con que abrirlo Porras Ala 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 No tengo con que abrirlo Joder que lío No voy a acabar nunca Necesito unas piedrecitas Qué piedrecitas Ni que nada Si tengo pico aquí Picos sí que tengo Y ahí hay piedra Vale Ahora necesito hierbajos también Ah Qué nervios Si encima de morir Me pierdo mi casa Digo No consigo la casa Menuda gracia Vale Vale Sharp 10 Porras Mira ponme 5 Ya está ¿Cómo que 7? Vale Ya está Sticks Ya está Tú Tú Y tú Ahora Tú Vale Venga Fabricar A ver Tú Pon cosas aquí dentro Esto tiene por ahí Más seguro Esto también Esto no lo quiero Estas son para hacer Otra bolsa ¿Cómo que? No me deja hacer ¿Y por qué me hizo este así? ¿Pero qué pasa? Bueno es igual Me sirve Pero Pero no Esto no es normal A ver Se ha bugueado ¿O qué? No Debe ser ya de las de poner A ver Sí Ya son de las de poner Bueno Entonces esto no está bugueado Pero ¿Por qué me hizo de ese nivel La No lo entiendo? No sé No sé por qué me hizo La cosa de este nivel Tendría que ser Doscientos y pico Abajo Comida Un montón de dormidos Arriba Otra vez Comida Comida por favor Comida 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 Me ha dado una mora Y ya Conténtate Una mora Toma Una mora Tensambre Toma Una mora Una mora Y lo de allí Ya lo había visto Ya lo había cogido Esto también Nada Aquí no hay más que Salvo eso No hay más que ver No hay más Pues más me vale correr Y subir Antes de quedarnos Sin comida Del todo Vamos a beber Aquí no entré ¿Habrá algo de comida? No creo ¿No? Esos son Escritorios Eso no es comida Bueno Limpiaré lo que pueda Ahora ya se queda Aquí el coso Y no tendrían Por qué Ay Hacer respawn Odio esas escaleras A ver Hay comida Por aquí En algún lado Que me haya dejado No No Aquí Y aquí Muchas gracias Ya no me queda Té rojo No puedo tomarme eso Bien Bien Esta sí Este sí Come 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 Y para compensar Me tomo un café Y ahora a ver Si soy capaz De cargarme Al tonto Lava ese Vale Genial Me traje cubos ¿No? Sí Un carro Pues menos mal Ah Muy bien Muy bien No ¿Dónde la puse ya? Aquí Aquí No quiero romperme eso Pues mira Así me vale Y ahora me viene uno por detrás Y me mata Y me mata Me matan Madre mía Lo que hay aquí Qué locura La de ellos Que quedan aún ahí No me extraña Y los que Ya no puedo hoy Hoy ya no puedo No puedo No puedo Mira ya 10% de experiencia perdidos Y ya Y encima me infectaron Genial Bueno Tengo allí ya El bloque de reclamo Aquí como tengo el saco de dormir No debería haber problema Así que Mañana A por ellos Me llevo las dos pistolas Y los mato Jolín Que se iba a imaginar Que aún quedaban tantos Qué locura Por Dios Buah Qué locura Dos muertes O tres Yo qué sé Cuántas muertes llevo hoy Ya me he perdido Madre mía Madre mía Qué barbaridad Espera Que no están aquí No Los había cambiado Para acá Tengo que ir Atrancando Poner pinchos Tengo que llevar pinchos 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 Y en todo lo que había allí No me dieron Nada de café Qué mala suerte Cuando te hace falta Qué hora es Podría Aún me da tiempo Aún me da tiempo De ir al trader Creo Igual tiene algo Sin comida No sé Tengo comida Tengo 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 que me había dejado aquí Sí Voy comiendo Por el camino Ven acá Se también No ya Pon eso ahí Dame esto Usa Vamos Vamos al trader A ver si podemos Sí Ven Persígueme Ven conmigo Vengala Ahora un ex 15 También O ya lo traía Yo que sé Qué locura Pero se había por menos 6 Si allí no hay espacio Solo hay 3 habitaciones diminutas 6 6 mínimo Una locura No me esperaba tantos Fallo Mío No hago más que decir Que en las Prefabs Del mod Hay muchísimo Zombie Y meto la pata Fallo Mío Bueno todas son fallo mío Pero Evidentemente Pero esta más Debí ser más precavida Pero con la prisa Quería hacerlo hoy Que si con llevarme las mesas Ya Tienes granos de café Al helado Bueno Tienes Ah si el tenedor está aquí Que va a tener La madre Que lo dio Que va Tío No sé para qué vengo a verte De verdad No sé para qué No tienes de nada Nada de lo que me hace falta Piezas eléctricas Pero me hacen falta mecánicas Y tampoco tienes O sea Sé que nada Voy a tener que ponerle puntos Al tío tonto este Para que no sea más barato Toma Paddy Shit 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 tu padre Y me insulta Que tío Shit 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 Tú No he conseguido nada Ni llave inglesa Bueno morirme Morirme sí Pero ni llave inglesa Me voy a llevar ya esto O sea que Lo he visto Y sé que necesito Es ocho y media Qué cosas Qué cositas Yo quería ir a mi casita hoy No ha podido ser No ha podido ser Pero tenemos todo preparado Mañana es ir Y poco a poco Todo el día Aunque muera siete veces Esa casa va a ser mía Lo va a ser Soy muy tozuda Muy cabezona Espera Mira Puede ir picando un poco más Estoy sin comida Y sin A eso es que iba a ir comiendo Sí Y me olvidé Iba a ir comiendo Y se me ha ido Uff He muerto mucho Mucho Me he muerto Mucho Mucho Perdido un montón De experiencia Me dejé allí la carne Me dejé todo Creo que lo tengo en casa Para hacer algo Uff Uff ¿Por qué corres tanto? Párate 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 Ahí Ahí estás perfecta Perfecta Ahí estás perfecta Ay qué guapa Qué mona Ay qué precioso Ya mato a los de cornamenta De un Golpe ¿Dónde está el cuchillo? Pronto me voy a quedar sin cuchillo también Ah que no se murió Hijo Ibai cruza para arriba Pero si estaba caído Ya me extrañaba que matara a estos De un golpe Ir en los barrotes Y otra vez Y en los barrotes ¿Están muertos esta vez o no? No Levántate Si tienes que correrte Vale Tenemos carne Así que nos curamos esta noche Y mañana Venganza Ahí arriba No va a quedar Ni uno Ya no había nada ¿No? No Y siempre lo miro Y lo miraré Hasta que deje solo una Ahí marcando Como iba a ser mi casa Pues las Por eso las había dejado Pero ya no va a ser mi casa Ya tengo otra más chula Rara Difícil Pero chula Chula Muy chula Así es verdad Las velas Mira un pico Un pico Que se me ha quedado ahí Bueno Pues después de tanta muerte Vamos a dejar La serie aquí Por hoy Uff Por hoy la vamos a dejar aquí Vamos a hacer comidita Huevitos Sí Huevos Ah no No Que no son de cerdo No son de cerdo No puedo A ver Hazme carne A la brasa Carne a la parrilla Venga va Vale Carnecita a la parrilla Ay si tenía un huevo frito Me la voy a comer Y así lo otro queda para mañana Esto No se porque me lo hizo de ese nivel Me raya mucho Esto no es de aquí Y ahí sí Ya está De aquí el carbón Y el agua pocha Que la dejé aquí Con la prisa Chepe La dejé ahí Con la prisillas Tenía prisillas Deja también los frascos Vamos a ver ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? No ¿Aquí? No ¿Allí? No ¿Aquí? Sí Aquí Ahí Vale También tengo esta comidilla Vale Muy bien Esta me la guardo aquí Esto aquí De beber Mis test Gracias Bébete este Este Lo pongo en su sitio Ah bueno No va a caber Vale Valió la pena Vaya si valió la pena Sí que vale la pena Mi castillo ¿A qué vale la pena Mi castillo? Pues yo eso Lo reformo Todavía una reforma Cojonuda Y lo defiendo Que no veáis Vale Tengo un montón De madera Vamos a ver Espera Lo había ponido Puesto Ponido Aquí está Cordel y madera Perfecto Parabán Se van a arrepentir De haberme matado Me voy a llevar Ocho Diez ¿Puedo hacer diez? Sí puedo hacer diez Pues me hago diez Van a saber Lo que es Bueno Se acabaron Las bromas Ahora vamos En serio Me han enfatado Ah Más bichitos Mira estos Ya están Eh Esto No estaba cerrado Esto Bueno Ah no Se cierra cuando Esos aún no están No Que los puse más tarde A ver No Esos no están Ay Que tenía la pata pocha Cierto Eh Vale Tengo Uno de miel Y dos de esto Pues tengo que hacer de miel Uno Vale Solo queda ese Perfecto Eso se viene conmigo Mañana Y esto ahora Estos de arriba Son de miel Agáchate Y vuélvete a agachar Y estos son de cerveza Vale Aquí tenía alguno No Pero sí que voy a poner haciéndose más té Ah no No me los No Se quedaron allá Vale No hay nada Y aquí tengo la comidita esta Tenía que guardar esto Esto Y puedo hacerme más Tengo tarros Tengo que hacerme más de estos Eh no aquí Vale No Jorro de insectos Cuatro más Perfecto Cuarenta y cinco Y tengo seis Solo de Vale De vale Bien La pistólica El martillo Se va a acordar siempre ¿De qué? No quiero saber de qué No lo quiero saber Mejor no saberlo Desactiva Qué tía Y vamos a dejar aquí las moneditas La pasta Se que Eh Porque hay un vaso aquí Y porque hay aquí Hay cosas que no entiendo Pero da igual Da igual Vale Tengo comida Tengo bebida Tengo un vaso roto Sí Tengo que hacerme cosas Pero buenas De verdad A ver Bien hechas Que no sé por qué Me las hace mal Necesito sticks No importa Que tengo madera ¿Por qué me los hacía De ese nivel? No entiendo Por qué me los hizo De ese nivel ¿Un bug? ¿O algo? Ahora vemos Vale Que de la puro Me sacó Pero Pero no moló No moló No, no voy a hacer más A ver 292 Y casi estoy en 300 Porque me lo hizo Color blanco O digo gris O esa porquería Que no llegaba ni a 100 Me había hecho una birria No sé No sé Pero no moló Vale Eso ya no cabe Quitamos los No los tornillos Tienen que estar aquí Quitamos la tela Tornillos y clavos Ahí Esto y eso Y esto que es la madera Sí Esto aquí Eso está con la piel Pues mira Con la piel Con la piel Así Va así Tú así Ya puedo hacerme contenedores Aunque solo son cajas Pero puedo hacerme Esto De desguazar Que total no los voy a usar ya ¿Qué más? Estos hazlo su hueso ¿Y por la noche qué me voy a comer? 15 12 Pues me voy a comer esto por la noche Es una porquería Es una porquería Esto ahí La fibra aquí Habíamos quedado Hasta que encuentre más café Vale Y esto aquí Eso sobra Tú ahí La madera También tengo de más Tengo mucha madera No importa Hago más Jugos Por ejemplo No creo que me dé para mucho Pero No me cabe Bueno Ponte ahí Como ya no hay clavos Ahora cabe Y tú ahí Ya está Vale Mañana voy así Bien Así 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 Son las 11 Esta vez vino más pronto La tía de la noche Aún no llegaron Ni los perros Ni los osos Ah espérate Que había puesto Linternas Para A ver si la veo No veo nada Puse Puse para verla Si no veo nada Ah no sirve No se ve nada Con las velas No No Tengo que arrimarme mucho Y me caigo No se ve un pimiento Vamos Es inútil Cuando tenga luces de verdad Ya puede ser Luz del casco Los veré a todos Y ellos a mí Pero de momento Nada de nada Bueno Como iba diciendo Hace media hora Voy a dejar el video Por aquí Mañana Venganza Terrible Una venganza Pero muy terrible Muchas gracias Besitos Chao Chao Que desastre Adiós Adiós